Hola a todos, todas, todes. Mi nombre es Jennifer López y hoy les voy a hablar sobre un escritor, cineasta, pintor y diplomático. Él es Raúl Demetrio Aguilera Manta. Él nació el 24 de mayo de 1909, exactamente un lunes, en la ciudad de Guayaquil, y falleció el 28 de diciembre de 1981 en México. Esto fue debido a un derrame cerebral, producto de una caída que tuvo el día anterior. Apuesto que no sabías eso. Él perteneció al grupo de Guayaquil que en 1930 marcó, al decir de Fernando Alegría, el comienzo de un vasto movimiento literario en el Ecuador. Orientado hacia el realismo de base social y política, trabaja con el género narrativo y la mayoría de sus obras son novelas, pero el escritor también ha escrito algunos cuentos. Ahora mostraré algunos datos sobre el escritor. Ahora les hablaré sobre una de sus tantas obras. Esta se llama Siete Lunas y Siete Serpientes, novela que fue publicada en 1970. La historia trata de Calendario Mariscal, quien fue abandonado en la puerta de la iglesia al padre Candido. Trágico, ¿no? A él le gustaba mucho ir a fiestas y en una de estas conoció a Josefa, pero este amor terminó siendo unilateral. Una noche quedó a cargo de la iglesia, pero él prefirió irse a una fiesta. Se embriagó tanto que terminó quemando. Al día siguiente fue a la casa de Josefa y el padre le dijo que no estaba. Él pensó que le estaban mintiendo. Entonces decidió matar a toda la familia y violó a la hermana. Pasó el tiempo y Calendario acudió al brujo Bulubulo, quien solo llegó al pueblo para hacer el mal, pero no lo logró. Acudió a este brujo para que le quitaran la maldición y él le dijo que se case con su hija. Él lo hizo y luego cambió y hasta le pidió perdón al padre. La verdad es que esta es una historia bastante interesante, ya que muestra cosas que pasan en el día a día. Y este escritor también tiene otras obras que son muy buenas y que deberían tener más reconocimiento. Pero eso será todo por hoy. ¡Nos vemos!